Muchas gracias, César. Donde no hay mata no hay patata, completamente de acuerdo. Vamos. Bueno, pues yo en dificultad... Tenemos dos opciones de dificultad. Detective o atrás. ¿Qué dificultad elegimos? Yo creo que voy a elegir detective. Porque la de atrás, no sé yo qué tal estará. Atrás sabía yo que ibas a hacer la gracia. Pues son los graciosos. La oscuridad interior. Vamos para allá, venga. Ahora sí que sí. Y Max Payne 2, episodio 1. Vamos a jugar un ratito. La verdad, ¿qué hora es? Bueno, ahora vamos a echarle aquí un poquito a alguno de Max Payne 2. Vamos a ver qué pasa con ella. Detective, no nos queda otra. Así es. Progresa, eso es. ¿Te imaginas? Dificultad PEA. Progresa adecuadamente. ¿El modo de juego de la dificultad? Sí. La mansión, actualmente. Dios mío, ha acabado siendo toda una damisela en apuros. Ah, vale, que lo hice, ¿no? Sí. El audio, niño, el audio. Estaban todos muertos. Estaban todos muertos. La quería. Tenía elección. El pasado es un abismo insondable. Intentas huir de él. Pero cuanto más huyes... Menudo puto intensito el Max Payne, tío. Te lo digo, ¿eh? En el precipicio te rozan los talones. Es un cómic. Es cine, es cómic. Claro. Tu única opción es girarte y hacerle frente. Estamos en el lugar de los hechos. Repito, estamos aquí. Me recuerda a American Gods, ¿a que sí? De hecho, los cómics de American Gods son así. Ya, igual se oye un poquito bajo, ¿no? Pero es que el problema es que las... Los momentos de acción se oyen mucho, ¿sabes? Vale, ahora subo un poquito. Ahora subo un poquito. Porque si es verdad que en las cinemáticas estas se oye un poquito. ¡Se lo va, se lo va! Uf, el doblaje es increíble, ¿eh? A mí American Gods me gustó mucho. Míralo. ¿Cómo se llamaba a este pibe, tío? Sam, no sé qué, o algo así. Lo que había hecho era como un abismo a mi espalda. Tenía que alejarme tanto como me fuera posible. ¿Sandrake? ¿Sandrake? El mundo estaba sacado de quicio. Sufrí alucinaciones. Tenía que huir. No es la misma voz del Max Payne 1, ¿eh? Eso seguro. La voz del Max Payne 1 a mí me molaba más. Pero porque es la que yo tengo ya como... Dios. Se ve increíble. Max Payne te lo explican, ¿eh? Por si acaso. Dice, es el mismo, ¿eh? Está tan cambiado que... Sí tengo que subirlo un poquito, ¿eh? Sí, es mucho Laura de Sin City y demás. Tío, pero entonces, ¿por qué la cinemática de antes estaba tan alta, tío? ¿Sabes? No se limpia ni la sangre de la cara, tú. ¿Por qué? Porque es Max Payne 1, tío. Y Max Payne 1 funciona así. ¡Ey! ¡El bailecito es siempre! ¡Aro! Vale, ¿quién es el hijo de puta? Porque no tiene otro nombre. ¿Quién es el hijo de puta que tiene el sistema de control de la cámara? En contrario, ¿sabes? Rollo, si le doy con el analógico para abajo, sube y si le... O sea, ¿qué es esto, tío? ¿Nos va a volver locos o qué? Vale, un momento. Nos van a volver locos, tío. Vale, primero, setting e interface, por favor. Hemos dicho que el audio un poquito más alto. ¿Cuánto? Pues no sé, un 27. Es que no quiero más, tío, porque me da hasta 30. Me da un poco de miedo, ¿eh? 32. Ni para ti ni para mí. A ver ahora qué tal. Juego en pausa, ¿qué pasa tú? Que no, coño, que no quiero cargar la última partida. Déjame en paz, tío. Vale, ¿ahora se escucha bien? Seguramente que sí. Vale, otra cosa. No tiene ni opciones el puto juego. O sea, lo voy a tener que cambiar en el... Uh, pero esto es horrible. Pero ¿por qué? Porque no me deja entrar en las opciones del juego de... Sí que se puede cambiar, ¿no? Pero ¿qué es esto? ¿Qué menú es este, tío? Me cago en mi puta calavera. Pulsa X para cargar la última partida. Que no quiero cargar, que quiero las opciones del juego. Ah, vale, aquí en el SELE. Vale. Opciones. Controles. Movimiento, por favor, sí. No, movimiento no. ¿Cómo que...? Pero ¿por qué me...? A ver, a ver, a ver. Ay, amigos. Seleccionar punto de mira. Ah, bueno, que puedes poner el punto de mira que tú quieras. Buah, súper edgy. Nos ponemos un punto de mira distinto. El de la cruz roja como si fuera esto. Ninguno. Cuidado, eh. A ver, juego. ¿Apuntar auto...? ¿Apuntar automáticamente? ¿Estamos locos o qué? ¿Activar puntería automática? Pues como que no, ¿no? Cambiar... Cambio auto de arma si no tienes, entiendo... ¿Activar subtítulos? Sí, por favor. Eh... ¿Estás seguro que se puede...? ¿Estáis en modo panorámico? Joder. ¡Ja! ¡Modo panorámico! ¿Qué os parece? Está guapo, eh. El modo panorámico. Creo que es la primera vez en mi vida en el que veo que un modo panorámico... Es menos panorámico que el normal. Eh... Para quien me ha dicho que... Que sí que tiene lo del... Lo de cambiarlo... Creo que lo voy a tener que cambiar desde el... ¿No? A mí no me sale lo de cambiarlo de... O lo estoy soñando. ¿Qué va, tío? No tiene para... Ponía invertir EGI. ¿Dónde? ¿Dónde ponía eso, tío? En el punto de mira, desde luego, ¿no? Atrás. ¿Dónde lo de puntería automática? Vale, y eso estaba en... No. ¿Juego? Aquí. ¡Ah! Gracias. Tenéis completamente razón, tío. Somos un buen binomio. Somos un buen equipo. Gracias. ¿Quieres guardar? No. No te imagino. Vale, gracias, gracias. Le sabéis, le sabéis. Yo es que no suelo leer cuando juego porque... Vamos. Vale, ahora entonces... Clic, 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 clic. Y vámonos. Muchas gracias a toda la gente del chat. Dios mío, lo que tarda la memory card, claro. Igual la voy a tener que sacar y volver a meter y soplarla, ¿eh? Vale, entonces, hacemos así y estamos donde estábamos. No, le voy a borrar una partida. Esto es otra cosa. Se ve de puta madre, ¿eh? Se ve bien, tío, ¿eh? La próxima gol puedes hacerlo. Uf, madre mía. Bueno. Hostia, los giros con la cámara son una cosa, ¿eh? A ver, los frames son los frames. Creo que había alguna manera de hacer el momento. Es que ya es toqueteo. Es un emulador y es lo que hay, tío. Creo que había una manera... ...de que fuese incluso más fino el tema de frames, ¿no? Creo que sí, tío. Ay, ¿cómo era el...? Y por cierto, ¿cómo eran los guardados automáticos? Que eso también lo utilizaremos bastante. ¿Sabes? Imagen líquida. Normal speed. Fast forward, slow motion. System setting, tal, no sé qué. Máximum frame, optimal. Siempre anda. A ver. Dice, sitdv, sim, tal, no sé qué. Esto se puede comprobar mientras, ¿no? No, pero está la latencia del... Este es el renderizado, para ver qué tal se ve. Las texturas, tal, no sé qué. Claro, en el display estamos... ¿Dónde era, tío? Aquí. Full frames. Ahora en Bob, pero ya, full frame se pone nervioso, ¿no? Siguiente. Todo filfer. Uh. Uh. Este mola más, ¿eh? ¿A que sí? ¿Veis cómo procesa el que los giros... ¿Eh? ¿No os da la sensación ahora? Que el giro es mucho más... Lo que es la pantalla hace... Menos... ¿Sabes? Seguramente que... Mecánicamente mete ahí alguna movida... Y va más finita. Lo vamos a dejar así, ¿eh? Venga, va. Close. Vamos a ver qué pasa por ahí. Venga, estamos. Pues ahora sí que sí. Vámonos. Hola, ¿hay alguien? Hola, ¿hay alguien? ¿Qué tal se oye ahora? Hola, ¿hay alguien? Hola, amigo Antonio. Ah, vale. Voy a decir yo qué pasa, tú. Nada, tranqui, Gabas. Tal vez igual que antes se oye, ¿no? Yo creo que se oye... Ahora va perfecto el audio, yo creo. Podría subir un poquito más, pero no va mal, ¿no? Yo creo. Mira, cuando tiro un este... ¿Puedo tirar todo? Sí, eso. ¡Eh, lo batillo! ¿Qué pasa? Tío, yo trabajo en un hospital. Os puedo asegurar que esto... Bueno, igual es que es Estados Unidos, ¿no? Claro. Pero qué mierda de hospital es este, tío. Así. No hay nadie. Un hospital. Esto lo estás... La paranoia, ¿eh? Lo estás soñando todo. Ya lo cojo yo, ¿eh? Doctora Magdalena. Doctora Magdalena. ¿Queréis que lo suba un poquito? Venga, va. ¿Queréis? Lo subo al 40. Mi hospital tenía mejores texturas, sí, sí. Y todo tenía más sentido. Un poquito, ¿no? Venga, que sé que estáis deseándolo. Truanes, que lo sé yo. Audio. Al 45, pero es que al final lo vamos a dejar al mismo volumen que antes. Si es que... O sea, de cuando nos hemos llevado el susto de muerte. Es que es... Es de la intro esa, el audio. Es que no puedo yo, ¿sabes? ¿Qué tal ahora? Ya veréis luego cuando haya disparos. Cuando haya disparos ya me mandaréis. Ya diréis, no, mejor bájala. Coño, analgésicos. Hostia, las entradas en la... Las entradas en cinemáticas explota el juego. ¿Un solo pibe? ¿Es esto del zomboid? Sí. Alto, policía de Nueva York. Alto, policía de Nueva York. ¿Qué os parece? Pero ¿por qué no disparas? Pero... ¿Por qué disparo con el R1? ya ves alto, policía de Nueva York o sea, tú imagínate, coges una pistola y hay un Menda que dice Geray me va a morir me encargo yo de él ¿sabes? o lo batillo ahora mismo le meto un tiro y de pronto estás tú así y dices alto, alto policía de Nueva York alto, no me hagas nada está lloviendo en el ah, está lloviendo en el juego joder y venga cinemática me va a flotar la cabeza tío atrás atrás de momento el inicio del juego deja que desear tú solo en el hospital esto me parece una locura me parece una puta fantasía tío esto es lo que creo que es esto no tiene que ver con no, no sí, porque es Remedy, ¿no? el del escritor al han despertado creo que sí, ¿no? calla ¿cómo se recarga, tío? no, que me estoy tomando ah, bueno, me estoy tomando analgésico bueno, si lo necesito, así que vale, por aquí tenemos el ascensor lo de la cámara, tío en estos sitios, ¿eh? esto ya le pasaba al 1, ¿eh? ¿os acordáis? pero bueno, el inicio un poco raro, ¿eh? pero vale ¿nos vamos o no nos vamos? sí tío, no me sale el esto era así en el juego es que no lo sé o sea, ahora no me sale lo de interactuar ¿sabes? en el 1, por ejemplo cuando tenías algo para interactuar el teléfono o lo que sea ¿no? te ponía lo de la X y te ponía interactuar claro ¡Pain! Jim Bravura tú no vas a ninguna parte ¿qué ha pasado? ¿has sido tú? pues sí tengo a los de asuntos internos pegados al culo ¿has sido tú? ¡no! asuntos internos le extendían una trampa bueno, ¿os ha gustado Jim Bravura? ha sido un gran personaje la verdad otra cosa no, tío pero sigue la misma línea que el primer juego tío, es increíble ¡y una mierda! ¡y una mierda! y ni se mueve Max Payne tío, es increíble tío ¡es Link! buenísima idea has tenido conmigo ¡ay, no he puesto Max Payne no he puesto la categoría ¡es verdad! no he puesto la categoría ¡mierda! tengo que ponerla ahora la pongo espérate antes de que el agujero sea más profundo por favor es verdad no he puesto la categoría tío esto hay que aprovecharlo Max Payne 2 la caída de Max Payne nunca mejor dicho tío vale estamos ahora sí vámonos niño vámonos niño uy Max Payne chiquito ¿no? ¿ahora? parece más pequeño ahora ¿a qué sí? la que antes pareció más grande no sé está jugando con mi eh Alex ¿qué pasa? ¿qué tal estás? no o sea la ha matado él a ella es un enano ahora sí, sí es chiquito qué raro tío las proporciones la mansión actualmente la mía dices una salida en falso es que es cine esto tío qué guapo como lo dijo la decisión estaba tomada no haría más que empeorar antes del final eso es el pasado es un rompecabezas pasado pisado a medida que lo vas recomponiendo te cortas y tu imagen no deja de cambiar se ha comprimido con el tiempo te imaginas te dan un poder que es tiempo igual pero cada vez te haces más pequeño llegas al final de la partida siendo un Lilliput ahí en plan te dirás pero esto pequeño como quedarte a hablar con un amigo en el trabajo hasta tarde en vez de volver corriendo a casa desplegaos rodead la zona vigilad todas las salidas al besarla pienso en las frías leyes de causa y efecto dónde están los refuerzos llamad a la central quiero hasta el último hombre que esté disponible eso es verdad tengo miedo pero vuelvo a empezar por el principio sigo mis pasos a la escena del crimen un kiss el lado a un kiss cuidado policía típica mano de policía puertas de ascensor capítulo 1 vamos a vamos a por ello que bien nos lo vamos a pasar que bien nos lo vamos a pasar con este juego en serio nos vamos a pasar mejor que con el 1 fíjate lo que te digo y el 1 tenía unos momentos que eran increíbles pero con este New York City la otra noche no, no, la cinemática esa hay que verla hay que disfrutarlas ya no es antidroga ahora es prodroga si dejas la agencia antidroga piénsalo si, cuando lo jugamos aún así a nivel de sensación y diseño de niveles mejor va a ser el 1 que el 2 ya veremos ya veréis ya veréis porque he visto muchos en el 6 de este juego no, y las frases que me utiliza Max Payne tío, es que son fantásticas éramos hermanos como bandos que estaban en bandos contrarios y no sé qué no sé cuánto y de pronto lo han matado la culpa es mía y es como no tío cabrón tú no dispara a nadie en este caso al otro al Bravura sabes pero aquí no es Sandrake tío me raya me raya que este Max Payne no sea Sandrake tío eso no se hace tío mira esa cara tío ¿quién es este? voy a entrar ni es mi actor de doblaje favorito no me gusta eso no me gusta y luego el salto o sea el salto lateral lo hace con el bueno, bueno y el salto pom y me subo en la puerta de un coche y aquí no ha pasado nada bueno, bueno, bueno esto es una fantasía vamos ¿ves? el problema es que yo aquí no sé si puedo interactuar o no ¿yo qué coño sé? ¿sabes? o sea no me sale el típico de dale está cerrado ¿no? no me quieren abrir vale supongo que alguna puerta por aquí la última puerta ¿os ha gustado Max Payne? a mí me ha gustado muchísimo la verdad a la suerte nos vemos en el próximo episodio a ver tío vale igual tengo que subir por algún lado de estos igual hay que hacer parkour como parece ¿no? igual tengo que disparar al no va a ser uno de esos juegos en el que si disparas al dime que sí por favor dime lo necesito como dispare y se abre la puerta es el goti no ¿verdad? de hecho sigue hasta sonando ¿loco? ¿qué hacemos entonces? Max analgésicos se mete dentro de la y una pistola hola que llevo duales que llevo que llevo las duales ya bueno pues nada vámonos ok armas bien aperturas mal oye estoy flipando eh tengo que igual enchufar a la cámara aquí había una cámara ya no está está más arriba tío ¿alguien sabe? o a lo mejor es que tiene que entrar una cinemática o esto precioso pues me voy me voy a putísima casa tío ese que tiene que coger algo de ah un momento sin forma de enfrentarme al pasado miraba a la carretera sin prestar atención al reguero de muertes que dejaba atrás me dediqué a misterios en importancia a los crímenes de otros el gompli como lo practicas en la puerta vale 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 se abre claro ¿esta se abriría también o no? ¿qué pensáis? de 1 al 10 esta no esta no hay trato hay algunas que sí y otras que no bueno hostia la cámara me gustaría que girase un poco más rápido ¿a que sí? o sea madre mía girar así cosas igual también se puede vamos a ver no creo vamos ni de coña o sea pero ni de coña no me suena a mí que hayamos visto nada de no 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 en controles no además eran solo en controles lo de que bate que va que va que va eran solo lo del mapeo de las eso sí que ni de coña nada nada solo puedo cambiar yo si quiero las opciones seguramente del del juego con el mando ¿no? a ver de hecho quiero verlo eh setting controller a ver es el dual shock el que tengo ya pero global setting a ver por ver pues igual no igual ni siquiera es no porque el mapeado esto está ya pero la la velocidad que pilla esa movida y demás no viene ni en el profile que va que va que va vale 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 vamos uy no una mujer ah no es la televisión oh quieto ¿cuántas veces os ha pasado que oís la televisión y pensáis que son personas de verdad que están en una así de veces bueno vamos a marcar el lore de Max Payne ¿vale? y es un tío que no le gusta la tele entonces cada vez que ve una tele sabes ¿no? oye ¿cómo se recargará tío? vale con el triángulo es que lo que mola de jugar juegos antiguos es que el mapeado ya no tiene nada que ver con los que hoy en día utilizamos ¿sabes? y eso es una puta fantasía la verdad vale igual esa puerta se abre cada vez que entro una cinemática yo exploto tío policía ¿cómo le gusta decir policía de Nueva York al puto Max Payne? dispararte el encierro limpiezas patena limpiezas patena ¿qué te parece encañonar a un hombre ¿eh? a un trabajador si le disparo se acaba el juego se va a venir se va a ver un follón que no sabe ni dónde se ha venido ya veréis después de usted el disfraz no me engañó me llevaba a una trampa después de usted mi hijo de puta digo me has abierto la puerta ahora te voy a meter bueno espero que estéis preparados oh los sonitos son los mismos cuidado a ver el apuntar es una cosa pero bueno de nuevo la época mejoró mucho cuando mejoraron el sistema apuntado en los GTA sobre todo en el 3 supongo tío esto suena pinta a zona parkour ¿a que sí? pero no sí pero no el problema es que aquí para la pregunta que tengo es ah vale el tiempo bala vale vale para el tiempo bala caminando es con el con el L2 y el tiempo bala con salto es con el con el L1 vale 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 de nuevo se hizo chiquito mira a que sí es un canteo lo de la cámara ahí a veces es más grande otra más pequeñito bueno ya sabéis máximo peinado vale familiar de máximo meridio esto es lo que hay y me subo por aquí por estas cajitas tengo que tener cuidado porque el salto hacia el lado sabes es salto lateral no es pero bueno vamos sí los primeros GTA también tenían el control que tenían ah esta no se abre esta sí me cuesta mucho lo de girar la cámara para uno y para otro tú sabes lo mierda que son estas zonas tío para este juego donde ellos te disparan pero tú casi no puedes toma veis esa sombra vale estamos mira como carga tío cada vez que cambia el car sabes cada vez que cambia de balas cambia o sea tira el cargador a tomar por culo el cargador tú imagínate no sé no sé tendrá 59 cargadores claro cada vez que eso pues cambia dos además bueno los tira los deshecha sabes pero es que eran los 2000 ahí no se hablaba de reciclaje ni ni cambio climático ni nada efecto invernadero eso todavía no estaba de no estaba de moda sabes ahí pasaba ahí podías tirar los cargadores que querías y ya está son eran eran otros tiempos tiempos más sencillos donde si querías tu café y llegabas a las 9 y media cuando la tienda cerraba a las 9 no pasaba nada te abrían las chavalas sabes para ti aparte de que es América por supuesto hostia Vlad esto no salía en el primero si no quien fuera pistola para que te ocuparas no se os acordáis es que igual muchos de vosotros no vio la primera serie Max Payne 1 en el canal vale o no se acuerda no se os acordáis que hay un momento increíble en Max Payne 1 donde entras en un bar que es de un mafias y está literalmente una chavala chupándole la polla o sea no pero pero no rollo se intuye lo dejan ver no 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 o sea hay una hay una imagen clara concisa donde se y se oye o sea que quiere decir esta gente va muy muy loca así que prepárense y luego lo ves en gameplay y la tía saca un arma de no me digas donde y te empieza a disparar aquí habrá analgésicos munición de escopeta pero no tengo escopeta así no funcionan las cosas claro es que esto es un este de armas sabes igual puedo abrir más sitios pero no tengo ni puta idea bueno vamos a echar un vistazo por ahí uy cinemática cinemática basta de chachara mátala no ¿dónde se veía eso? en Max Payne 1 Max Payne 1 ¿cómo? tío es increíble ¿cuántas veces va a decir eso tío? por favor dime que muchas tío ¡no! Max eres un tonto puto Max Payne es increíble todo empezó con la muerte de una mujer tío pero bueno Max es increíble uuuh que tengo la Ingram vale pregunta ¿cómo cambia? ah que le tengo que dar además a ¿y ese baile? la escopeta es una mierda que me mata tío que me mata por la escopeta pero ¿por qué hace eso? me va a tomar cambia la escopeta si es que yo voy con la yo voy a ir con la pipa y la Singran y dejarme de gilipolleces y ya está te lo digo te lo digo ya me he pasado en el 1 y en este vamos por lo menos esa escopeta luego hay otras mejores escopetas vale vale pero ¿por qué hace? ¿por qué hace? ¿por qué hace un quick scope? no lo entiendo nah tío es que es una fantasía el mejor puto videojuego que existe el mejor puto videojuego que existe tío creo que estos armaditos igual sí que se pueden abrir es que no lo sé tío no sí creo que se ha abierto y se ha cerrado es vale 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 importante importante además con las mismas van y se cierran también escopeta recortada esa es distinta ¡ah amigo! vale porque la que llevamos además era de doble cañón ¿sabes? ahora está mucho mejor claro por lo visto ha llegado la police vale no habrá chavalitos ¿no? por ahí vale ¿qué es un quick scope? un quick scope es cuando no si no me equivoco es cuando le metes a un pavo con el ¡oh Dios! sin o sea cuando antes de hacer el zoom ¿sabes? de la mira antes de la mira hace ¡fum! y disparas directamente o sea y le matas sin mirar tiro rápido es sin usar la mira ¿no? vale 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 pero luego está el 360 no scope no un quick scope es el de meter la mira muy rápido o hacer como que metes la mira y el no scope es sin la mira y entonces puedes hacer un 360 no scope ¿no? que hacías el que es el giro que eso es en el mejor de los casos estás temporalmente muerto un rayo te puede reanimar ¿ahí dónde? vale ahí abajo dices chicos voy a bajar soy consciente ¿no? no me estaba no sé si era ahí abajo creo que creo que no era ahí pero si era ahí ¿no? o no sé disparo porque quería vamos estoy preparados vamos sí, sí era una movida era el flexeo máximo de esa mierda nada más tío hostia que están disparando a los de necesaria esta primera cámara en la oreja porque vosotros conocéis la cámara al hombro esta es la verdadera cámara al hombro yo soy la cámara al hombro ¿vale? la verdadera cámara al hombro que va en el hombro realmente ¿sabes? claro, claro esto es la verdadera cámara al hombro vámonos supongo por ahí no sé sí ¿qué pasa en coches? Dios mía es cine o sea es literalmente putísimo cine tío los dos corriendo a la vez en paralelo o sea es Matrix Cinemática mi madre de pequeño llevándome la Renfe literal con la cara en el hombro Max que feliz soy tío detective Winterson sí se basó bastante en Matrix ¿y ese dedo? ¿y ese dedo? tío te coge con esa mano el pito te coge con esa mano el pito y no te vuelve de verdad y ya no lo puedes usar ya para toda la vida de la cosa que te da ya no no está flipando dos la mafia dos la mafia tres los payasos con los monos de la compañía de limpieza mencionaron un nombre Kaufman dos la mafia esto es algo muy gordo y no ha hecho más que empezar no me gusta un pelo y tanto pain no hay por favor el uno el uno no creo que alguien usaba creo que existía ya ¿no? el tipo pero sí que lo pusieron de moda y la mano esa mano no se sabe si está del derecho o del revés si está así como el hombro como el híbrido zapatena y Kaufman no dio resultado capítulo dos un genio criminal capítulo dos de la primera parte es que es literalmente cine o sea es que no hemos visto más cine que esto de Max Payne me suena a mí que había una película ¿no? me suena me suena en la ranarosa estuvimos ¿no? claro en el ranarok ya estuvimos vodka me tienen atrapado en el vestíbulo el Vlad era el que te ayudaba a ti ¿os acordáis? que era el rollo iba con el típico gorro de de ladrón tío era increíble estereotipo ruso más ruso que ruso tío porque que entiendo que el curro de doblaje no es fácil ¿vale? pero 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 tío ¿qué le pasa al actor de voz de Max Payne tronco? porque no tiene alma se la han robado yo que sé fue una semana mala ¿cuántas balas tengo que meterle a un humano de estos tío es que se echa para atrás para cargar es una cosa loquísima ¿qué acaba de pasar? tú imagínate que te estás jugando la vida con alguien disparando a peña sesgando vidas ¿vale? y cuando terminas de matar a tres matones policía tú además ¿vale? de pronto haces nada tío cine literalmente cine que genia tío hostia aquí hay una misión que es horrible ya veréis ¿veis esto? ¿no? el muñeco este tranquilos todo llegará a su tiempo tranquilizando a su novia tumo analgésicos que no era Annie que no era su mujer vamos entendéis ¿no? fino vámonos vaya gozada tío vaya gozada saltiños susto vamos dios este es black mike de cowboy hijo de puta tío es roldier max de cowboy hostia me sigue vamos allá venga pasémosla bien go que bien la pasemos a ver por aquí no hay nada pero un poco feo ¿no? esto ya me ayudará lo que quiera pero no sabe saltar ¿eh? amigo mike supongo que para arriba lo estaban pidiendo a gritos sigue el rastro una serie muy buena muy divertida capitán béisbol bad boy las aventuras del capitán béisbol eso es ese es el muñeco vamos este que hemos visto ahí que no me gusta la tele lo he dicho antes chancletazo bienvenido al canal tío vale vamos a echar un vistazo venga apocalipsis now creo que winterson habría encontrado la forma de resolver esto limpiamente la lógica me decía que los refuerzos debían de estar en camino alguien habría oído los disparos la lógica es tan mentirosa porque ha salido volando creo que hay fuego amigo y el mike me ha disparado no querría yo cuidado llevo la singran tío en dobles no me convence tío que soy muy de pistola pero venga vamos a llevar la singran yo lo juego te lo prometo yo lo juego como si fuera comedia hay quien quizá lo juegue y piense rollo no esto es novela negra sabes cosas así yo no eso para con otros es que como carga de rápido el cabrón con el giro cósmico ese doraemon estaría contento macho pero yo aquí no veo las balas ah no mike mike pero mike de donde ha salido porque ha venido por aquí avísame bueno me ha dejado un arma a puta madre pero carlos que pasa si le hemos quitado la punta automática y demás y es una movida apuntar es una cosa pensar que sistema de mando en el además estamos jugando en el emulador o sea cosas cosas vale sensaciones sensaciones tío nos acabamos nos acabamos de cargar a mike tío créete loco ¿dónde coño están tío? ¿dónde coño están tío? no les veo esto esto lo hace mucho el juego de hecho fue bastante criticado por ello y es utilizar la verticalidad en zonas donde no ¿sabes? zonas muy cerradas y no ver a los pibes pero ahora mismo no veo a los pavos tío de hecho lo oigo un poco como por la derecha apuntar es una cosa apuntar es una cosa apuntar es una cosa claro claro ¿quién le explica eso tío? yo paso te lo digo yo paso si saltas seguro si te caes con el tiempo bala o sea si te caes del este seguro vamos seguro vamos vale supongo que aquí analgésicos no muerte vale bueno y granadas y todo ¿no? se han puesto hasta arriba ¿por qué me...? tío ¿sabes qué pasa? que tengo lo del cambio automático de armas y bueno cosas te pone lo que quiere por aquí no vale entonces ¿vamos para el otro lado o qué? por aquí no no sé muy bien por dónde luego eso aquí nadie nos va a explicar nada no esperéis que casi que subo y bajo así vamos a comprobarlo bueno aquí hay cajas vale lo hemos comprobado ¿no? ¿hay daño por caída? sí la respuesta es sí vamos lo he podido comprobar vamos pero por aquí no es ¿no? vale tío socorro troco le podías haber dicho a Blas que nos guíase un poquito ¡Expain! a mí lo que más me mola es es lo vendido que te quedas cuando saltas ¿eh? ya vale Xpain escopeta corredera ¿otra más? no como veis te dan ya o sea acabamos de empezar el juego y atendiendo ¿no? a que conocemos más o menos a Max Payne y todas las mecánicas y demás o sea tardan nada en darnos todas las armas tío es una cosa loquísima pero bueno mejor ¿sabes? ¿dónde va a ir a parar? y en este en esta versión no, no a matar tío me quedo sin ¿quien coño me está disparando ya? vámonos de aquí ¿puedo subir por aquí o no? ah no que esto va a ningún lado está guapo ¿pero todos estos vendas? pude chaval lo que tarda vale, vale tenía que acabar con todo ¿no? ¿y este? Vini Gorniti Vini el de los Gornitis Vladimir Len esto es Kojima es increíble Max a ver cómo le aplicamos a Blalo de su colega del Mike no va a ocurrir uy que él está intentando entrar también ¿dónde? uy ¿qué coño? ¿que se ha caído? ¿quién me está ahí parando? me parto la polla tú o sea hemos abierto la puerta y se ha caído también y esto ya es final del cierto y te he visto antes en el mortuorio con tu compañera de curro y no sé si es el principio es el principio del juego es el principio del juego se va sin antes un par de insultos entiendo que existe la posibilidad de llegar con el con el colega ¿no? Vini Gorniti un cerebro criminal está liquidando a todo el que considera competencia en el mercado negro del tráfico de armas ese jefecillo de la mafia ¿y por qué sabemos que es ruso este hombre? por el increíble doblaje Gorniti Gorniti sí palabra de pollo es que espector cerra el hijo del malo John Wick es que es estereotípico también que flipas Vini Gorniti tío las profundidades de mi mente bueno hostia es verdad creo que en este juego hay aún más secciones de plataformeo de rollo paranoias creo no lo sé tengo dudas ahora mismo creo que hay mucho de eso también que moló mucho creo que no hay nada más la verdad es que es de lo más vale darle un toque a la oscuridad pero coño también hacía mucho tiempo que no dormía justo me he dicho también hacía mucho tiempo de o sea hace mucho tiempo del doblaje estaba atrapado en una pesadilla mi doble maligno se había llevado mi novia en una pesadilla tus decisiones son equivocadas siguiéndole había ido a parar de algún modo a una versión retorcida de la realidad la ciudad de negra york me despertaba de noche temiendo que aquel día fuera un sueño la ciudad de negra york tío nada de verdad poesía tío cuando alguien diga los videojuegos no son arte ponerle este juego tío ponerle este puto juego son muchos actores de voces que luego estuvieron en en Bioshock ya estamos ya estamos con la paranoia de la cámara y todo no es trusi un retrato de trusi ¿por qué tío? ¿quién es? ¿quién ha sido? Max Payne inspector de negra york ¿qué pasa? policía de negra york mejor dicho esto salió así tío no es tan distinto de Harry Potter ¿eh? ¿a que sí? si ponemos el sonido del es Harry Potter en la en las cámaras estas del dinero de los duendes vale por aquí no es ¡ahí va! mira la cámara como se flipendo claro tengo tiempo bala también uy ¿y esa caja? ahora vienen un montón de caja por detrás mía que soy Max no el mortuorio ¿qué ha pasado? están llamando llamando a la puerta ah vale en alguna de estas cajas ¿no? no se le ven los pero bueno pero Harvey Max siento verte despertado Max siento verte despertado será mejor que lo cojas me llaman ¿dónde está? Max saben que lo sabes ¿saben que lo sabes? ¿saben que lo sabes? no haz el baile haz el baile míralo me piro me he salvado no necesitas abogado solo dinos lo que has hecho y estás acabado todo lo que diga será utilizado en tu contra ¿qué escondes? que ya está viva ¿no? todo el que se te acerca acaba más has matado a tu familia los has matado a todos la cabeza tío como se deforma con la cámara esta así con el ya está todo rayado no que no que me voy que me voy que no pero cuál el 1 o el 2 el 1 el 1 tiene que ver con que unos junkies ¿vale? debido a lo del V no creo que se llama V se cargan a su familia se cargan a su mujer y a su hijo y eso hace que él se quiera vengar claro aparte que él es policía y dentro de esa grandes y dentro de esa línea pues pasa que nos vemos envueltos en todo con varias mafias y tal hasta que llegamos a la cabeza de todo que es peña que tiene un montón de poder que era la señora esa con el avión con el helicóptero y demás aquí no hay nosotros capítulo 4 y eso es no tiene más trama Max Payne HD Remake para Play 5 ¿te imaginas? ¿esto está pasando en serio? no lo que estamos viendo ahora son pesadillas porque Max para mostrar el trauma dentro del juego en el 1 lo hicieron también pues lo que hacían era que te metían pesadillas y en el 2 pues igual Max no he venido a matarte no me vas a pedir que entre cuidado eh sabéis que este juego tiene finales alternativos ¿no? tiene un final alternativo pero creo que te lo tienes que pasar creo que ese creo que te lo tienes que pasar en difícil para que eso ocurre nada de los dos eres sospechosa de asesinato debería detenerte me ocultaba tras la placa te voy a pedir que entre sí, sí la realidad nunca es como crees que será de esto lo ha hecho Frank Miller un cómic es raro pero me han encontrado un momento un momento un momento que están jugando con nosotros yo ahora todavía no sé si esto es pesadilla o es ya la realidad ¿vale? porque he visto un menda con el cañón del sniper por abajo de su mano y me estoy poniendo nervioso la verdad había despertado tal como vino se fue y ahora me estaban disparando tenía que encontrarla averiguar qué estaba pasando qué bueno tío vale misión de sniper sí sí es muy de un francotirador y no pasa ni media porque es negra York no es Nueva York ¿quién va por ti? eh análgese el fin alto guapo que bueno ya veréis no voy a decir nada ¿no? porque hay que mantener la magia de esta obra magna pero de aquí venimos a mi habitación de antes bueno por aquí vamos al barrio ponte la ingran a dos manos cabrón en este juego que no se puede apuntar siempre mejor dos que una ¿vale? luego la vida real no es así ¿vale? pero yo voy a investigar todo porque he llamado a la policía van a venir a por ti he llamado a la policía van a venir a por ti algo bloqueaba la puerta por el otro lado algo literalmente cine pues deme el arma señora ¿dónde la tiene? aquí supongo ¿qué os parece? América ya ves pero señora no me ha dicho que tiene un arma por cierto no se diferencia mucho esta de Estados Unidos de España si lo piensas mira la casa de la señora es un salón ya está no hay más ah bueno si por aquí pues no me ha dicho que tiene otro arma démela hasta aquí no igual la tengo que meter un tiro nada me va a meter un tiro pobre tío da igual ah hostia chaval no me hagas esto tío ¿qué dices tío? tenemos un juego que se controla como el culo ¿qué podemos hacer? pues un plataformeo ¿sí o no? alguien durmiendo la duda mi señora esperad mi señor mi señor es una sorpresa mi señor acaso me estabais buscando se acabó ¿qué queda? si la televisión no está puesta lo oirán ahí está dios dios es verdad que te ponen también cámara lenta en cuando tú eres el que hace la ejecución no me acordaba pensar que está muriendo o sea había un tiroteo ¿vale? o sea hay un tiroteo estamos matando a gente y esta señora dice un joven tan agradable que viene a verme a mi casita ¿sabes? deberías tomarlas tú también hijo tienes mala cara están en el baño ¿ves? y te dice tengo analgésicos en el baño el limpiador sería de esperar que esto estuviese más arreglado les he oído hablar en el pasillo son unos millones ay recuerdo esos días soleados en el campo con mi Ben o era algo que he visto en televisión cine de día ah que no que por aquí no por la ventana vámonos hostia ¿qué dices tío? sí con la escopeta tiene pinta de que le vamos a dar muchísimo vale si te quedas aquí te van a reventar pero hijo de puta se le daba pero ¿es como tiro la granada? vale así la triple bastante gamer es que como salga la va bastante bien adiós señora vale hay que ir para arriba madre mía como se controla tío hay a veces Max Payne chiquito en serio se pone súper chiquito en ciertas zonas ¿no? no lo sé muy bien tío si no me caigo tío pues yo he debido de jugar a este juego ya porque me acuerdo de estas mierdas de esto me acuerdo la habitación estaba repleta de aparatos de vigilancia me habían espiado durante días semanas o incluso meses habían grabado y analizado todos mis movimientos era filmación el sitio era la prueba con la que un paranoico soñaría míralo el plano y todo de mi casa de mi piso fusil de francotirador bueno 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 recordáis el fusil de francotirador en el 1 ¿no? espero que sí todo ventajas vamos el edificio tembló como en un seismo en la dirección de mi apartamento llegó el sonido de una explosión por aquí va a haber movida pues toma headshot toma headshot primo me ha dado un poco no pienses que no creo que voy a cambiar el arma tío porque pues tiramos de escopeta tiramos de escopeta tengo que acostumbrarme tío la escopeta era durísima o sea venía muy muy bien estos pasillos bueno que pollo me matan el problema el problema el problema ya veis que esos pasillitos vale continuación capítulo 4 continuación pantallita de carga que no falte con un buen JPG de la chavalita en cuestión con un arma bueno todo lo que puedo curarme el problema es eso tío es que encima te meten como escaleras tronco con enemigos luego a la vuelta a la esquina que no que no no te da para verlos sabes es que es una movida esto eran trampas que te ponían vale tenemos el ascensor este hay que ir al código vamos tiritos entre colegas eso es tengo que acostumbrarme a la escopeta uy porque siempre voy no Max no eh Baru que pasa vale tío hay que volver a intentarlo le metí un escopetazo sin querer al nah tío la escopeta horrible horrible prefiero con la sin gran o con las pistolas normales y demás escopeta si da justamente en el centro le deleteas al pavo sobre todo claro de cerca pero bastante difícil bueno que le metí un escopetazo al pibe que salía por ahí tío tengo el don de mirar siempre donde al lado contrario donde están los enemigos si van por la izquierda por la derecha juega el uno hace nada lo volvimos a jugar claro es que estamos estamos pasándonos bueno hace nada a lo mejor hace un par de meses pero sí 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 un momento no puede ser verdad por esto por esto por esto lo de los guardados los guardados automáticos lo de los guardados cómo se guardaba tío en el emulador estamos jugando en emulador lo tengo que comprar en steam pero cuánto hace es que hace que no guarde claro ya recordaba yo de no es imposible pero cómo pero cómo va a ser en hospital si estoy en el principio del juego pero esto es capítulo 1 pero si estamos hablando de dos horas ya de juego qué dices no tienes esto es de verdad qué nombre que no son las 7 ok pues dejado por aquí Max Payne 2 mañana continuaremos nada lo que haré seguramente será fumarme toda esta parte yo tío volver ahí con guardados y demás joder tío no he hecho ni un puto guardado no he hecho así que nada espero que lo hayáis pasado muy pero que muy bien con el final de Hunt the Night y con este Max Payne 2 que que voy a hacer el ya te digo lo voy a hacer fuera de cámara porque si o sea si no es que me ha entrado ganas de dropearlo ahora mismo decir pasamos tío pasamos solo por esto que me va a hacer sufrir pero bueno no pasa nada me lo pasaré yo fuera de cámara y lo dejaré justo en el momento en el que estábamos vale o sea pero qué coño tío os estoy flipando o sea vaya locura tío vaya locura pero vaya no pasa nada además pero es que lo que no tiene sentido es pero si es que da igual da igual si es que no tiene ningún sentido que salga en o sea aún sin guardar si he muerto tendré que salir en el mismo capítulo o sea tendré que salir mínimo en el mismo en el mismo sí capítulo es que no tiene sentido ¿sabéis lo que digo? no puedo hacer un rebobinado o algo es que no tiene ningún tipo de sentido estoy flipando pero como vas a salir al principio del juego mueres en la pantalla episodio 4-2 pues coño sales al inicio del episodio 4-2 esto me parece rarísimo me parece rarísimo pero bueno lo veremos ¿sabéis lo que digo?